Los pollitos dicen pío, pío, pío. Jefe, ¿qué está haciendo? ¿No estáis viendo, pollo, que estoy cortando y pegando? Jefe, eso se hace directamente en el computador y se llama copy page, jefe. ¿Cómo está el copy? ¿Para dónde crees que ha este papel? Mira, la oreja. Ahí está, mira, cómo me queda. Pichocaluga o pollo. Jefe, jefe, yo venía por otra razón. Quería saber si había considerado el tema del ascenso. Mira, pollo, la verdad que estoy conversando con el gerente, con la plana mayor y te tengo una notición. Te vamos a dar el ascenso, pollo. Me pone realmente muy contento, jefe. Y humildemente creo que lo merezco. Sí, ya le te hay, ya le te hay, pollo, ¿ah? Oye, así que cuando querés podías ascender al segundo piso porque el guatón de Contalia tapó el guate de guajín, un forado. Así que anda a limpiarlo. Y ahora pasamos y traemos una sopa y un café con leche. Te querés lloro y de un terrible boyo. Y agradeces que no te suba el tercero y no te haciendo el cuarto y el quinto.